La Dirección Nacional de Control de Drogas, en alianza con la Armada de la República Dominicana y bajo la coordinación del Ministerio Público, confiscaron otros 239 paquetes, presumiblemente cocaína, van casi 27 toneladas de drogas en lo que va de este año. Asestaron otro golpe a las redes de narcotráfico internacional que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas, logrando confiscar otros 239 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo de interdicción marítimo y terrestre en la provincia de Peravia. Las autoridades, tras recibir informes de inteligencia, montaron una operación conjunta de negación de zona, persecución y captura en contra de varios individuos que a bordo de una embarcación pretendían introducir al país una considerable cantidad de sustancias narcóticas. Efectivamente, tras varias horas, los ocupantes de la lancha fueron interceptados en la playa Los Jogos, en Matanza, del municipio de Baní, provincia de Peravia, donde los individuos, al notar la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga, dejando abandonada la embarcación y unas nueve pacas conteniendo la sustancia, esto próximo a las costas de la referida playa. Iniciado de inmediato el protocolo para estos casos, las unidades tácticas de la DNCD y efectivos de la Armada capturaron a un colombiano, mientras en estos momentos se realiza un operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona para dar con los integrantes de esta red de narcotráfico nacional e internacional.